Muy buenas a todos y bienvenidos a Stardew Valley Porque como no paro de decir Minecraft en Stardew Valley Vamos a decir aquí que bienvenidos a Stardew Valley Así que, nada Vale, lo último que hicimos en el último episodio fue poner el cofre de Ender Así que vamos a hacer lo mismo pero en el resto de los sitios Para poder tener aquí un objeto que nos mueva cosas entre distintos sitios Así que vamos a poner uno en la... ¿Dónde podemos necesitarlo? Quizás aquí Acaba de hacer spawn un esqueleto ahí dentro del bujerillo ese Vamos a poner uno aquí por poner en algún sitio Yo creo que tampoco es, no sé, nada del otro mundo, ¿no? Tenemos que ir a pillar obsidiana porque necesitamos más Eh no, por cierto, lo tenemos que poner aquí dentro, realmente Que es donde nos llega todo el yerrete Por cierto, podría haber hecho el espacio este un poco más grande Pero bueno, por cierto, vamos de wow Tenemos bastante Eh sí, vamos a hacer el espacio un poquito más grande Porque me quedo sin espacio Además lo quiero poner aquí Y no sentirme tan apresionado Aquí mejor, algo mejor Mirad, aquí Incluso el cofre iría mejor aquí Pero bueno, como esta línea te la tapa igual Porque tienen que llegar los hoppers por algún lado Pues nos da un poco lo mismo Vale, pues vamos a poner el otro endercheza aquí Así si necesitamos Le vamos a poner el yerrete Pues nada, rápidamente lo podemos meter dentro y ya está Sin más Esto vamos a juntarlo Y esto vamos a ponerlo aquí Perfecto Vámonos Otra cosa hecha Ahora el siguiente lo vamos a poner en el... Allá arriba Vale Allá arriba que ahora mismo no se ve, por cierto Lo cual me acaba de dejar bastante locuelo Eh... Vale, cámeme esto y ponme esto aquí Vale, voy con las alas, ¿no? Perfecto Vale, vamos a saltar desde... Yo qué sé Aquí mismo ¿Dónde te crees que vas tú ya para abajo? Eh... Aquí estoy parado Ahí está El otro lo vamos a dejar Pues yo que sé, lo vamos a dejar Todavía tengo que quitar esto, macho A ver si me pongo un día quito todo esto Porque todavía tenemos esto pendiente La madre me parió Y sí, lo tendría que haber puesto mucho más lejos de aquí Pero bueno En fin Vamos a ponerlo Aquí detrás, por ejemplo Aunque queda súper feo en el aire, la verdad Estoy por ponerlo aquí abajo Podría ponerlo Podría ponerlo Te vas a quedar ahí Te guste o no te guste Vale, y vamos a irnos ahora Al dien Allí donde tenemos nuestra granjita Madre mía, como que hay aquí el personal, ¿no? Se mueren Tofas and Furious Eh, 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 eh Que me mareo No, no metes transportes otra vez Que me... Que me sacas todo loco, prío Y como no, tiene que sonar el teléfono ¿Para qué? Ah, la... Vale, vale Relájate Son 10 FPS arriba You can Vale Venga, sigamos Ay Cuando a la gente le da por hablar, macho 65 109 135 Ya se me está calentando el ordenador Tengo que abrirlo Lo quería haber abierto hoy Y hoy me han estado Por el tema este del trabajillo He estado todo el rea Para arriba y para abajo En cuanto a... De hecho no he podido ni grabar hoy, tío Me jode un huevo Móvil Que te pongo en silencio, eh Ala Castigado Ya estás en vibración Ala Ya está Eso es lo que has conseguido Móvil Yo no quería Pero me has obligado Vale Ahora lo ideal sería Que nos fuéramos A donde está la... La esta de guardianes Creo que cerca Relativamente cerca Había una islita Me gustaría que estuviera un pelín más cerca Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Así que Ese tiene donde se tiene Entonces En esa islita Montaré el... En esa islita Montaré el... Vamos para mirar Y ese bloque No sé Vale Nos subimos aquí Y vamos para allá Vamos súper lento Con todo el slow del mundo De paso, mira Voy a dejar todas las cosas arregladitas Para ponernos... Bueno, la pala es lo que más me interesa Porque vamos a tener que palear bastante Para poner... Para coger cristal Para adquirir cristal Madre mía Si que cae rápido esta gente Vamos a... A poner el ender chest Aquí Madre mía Pues no hay gente aquí en un momento Si que se ha junto aquí gente Esto tiene reparación No Tiene reparación Tú Vale Pues bien Quiero que te mueras tú Coño Si los miro No se ponen golosos Sí, sí se ponen golosetes Pues te mueres Y tú Y tú Y tú también Quiero ver cómo caen Me vale un huevo Me alejo porque si no alguno Me voy a quedar mirándolo Se va a poner nervioso Y me va a hostia Y no me apetece la verdad No pillo los... Ahora Pues realmente es para ir dejando aquí Yo que sé Vamos a dejar un par De stacks Para poder movernos Tranquilamente entre los distintos sitios Y... ¿Qué deberíamos hacer? Pues en principio Quiero ir y mirar La zona aquella como está Porque no me acuerdo en absoluto Nada de nada De aquella de allí ¿Vale? No me acuerdo ni... Ni qué espacio teníamos Ni nada de nada A ver Entonces No me acuerdo ni dónde estaban Las otras cosas Entonces me gustaría ir allí ¿Problema? Que tenemos que pillar una barquita Y hacer camino ¿Coñazo? Bastante la verdad Pero bueno Hay que ir empezando Primero quiero... Me gustaría crear allí un portal Por eso he dicho que quiero Montar... Pillar obsidiana Que por cierto Normalmente un poco La podemos pillar aquí Sin más Podemos pillarla aquí Y ya está Vamos a pillarla aquí Este pico va más lento que el otro Pero bueno Es el único que tenemos Así que es lo que hay Necesitamos 10 Para que sea perfecto Para que esté completo Eso es bien 10 bloquecillos Me he quitado dos Ah vale Sí que estoy recogiéndola Para que no sé por qué No la traigo Ahí estamos Ahí Ahí Y ahí Y esos ruidos Maravillosos Que tiene el Dien Ahí estamos Creo que ya ¿No? 12 Es suficiente No llevamos un mechero Por lo tanto Deberíamos pillar uno Antes de irnos para allá Iremos en barca seguramente Había pensado en ir volando Pero una vez que toque el agua Estamos jodidos Entonces Entonces casi Y va Está anocheciendo Vamos a esperarnos aquí Coño Tengo la espada aquí en la cara ¿Qué pasa aquí? Se ha quedado con la espada Levanta el tío Vale Si se carga todo el mundo Mejor Terminamos antes Gracias Minecraft Venga Tú puedes Tú puedes Cárgate Ahí está Más cositas por aquí ¿Algo más? ¿Está ya bien? No, está todavía en la montaña cargándose Vale Pues vamos a ir nadando ¿Vale? Bueno, nadando Mentira Vamos a ir en la barquita Necesitamos esto Necesitamos mechero Necesitamos antorchas Crearemos una pequeña plataforma Para lo cual Creo que necesitamos Muchos más bloques Creo que con 12 no va a ser suficiente Así que Vamos a pillar unas cuantas cosillas ¿Qué bloques tenemos aquí? Por lo que viene siendo Para aburrir Porque yo calculo Que más o menos Dos stacks Puedo necesitar fácilmente La piedra del dient Pues la vamos a dejar aquí por ahora Vamos a llevarnos otro stack más de roca Vale Perfecto Yo digo que esto ya puede ser suficiente Para crearnos nosotros una plataforma Donde tener nuestro Una camita Que por cierto me gustaría llevarme una camita también Tenemos alguna hecha No lo sé Aquí podemos acceder a nuestras dos tal Vale No, esto no es un cofre ¿Por qué miro donde no hay cofre? Aquí tenemos una cama Que no puedo llevar Porque me voy a cagar en todo Por cierto Esto sí que lo puedo dejar en su sitio Que estos son huesetes Esto lo dejamos aquí Y ahora sí me puedo pillar la camita Algo más que me falte Tengo aquí una mesa de encantamientos Que nos podemos Esta es la que tenía yo pensada Llevármela al dient Y al final Esta me la tendría que llevar al dient de hecho Porque ya que vamos a ganar la experiencia ahí Lo suyo es que tengamos la mesa de encantamientos allí Y hacernos otra biblioteca allí ¿Vale? Para tenerlo todo completo Estaría bastante bien Pero bueno Eso ya lo veremos Por ahora se va a quedar tal cual está No quiero hacer nada más Así que por ahora Nice Cama Esto no me vale para nada Lo vamos a dejar aquí Tampoco es su sitio Pero no me vale Esto también lo vamos a dejar Piedras Bloques Tal Cohetes Papel No me voy a llevar pólvora O sea que por lo tanto el papel No me vale para nada Antorchas Para iluminarlo todo Comida Vale Yo creo que estamos El mechero El mechero El mechero 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 Aquí tengo un mecherito Vámonos Ahora sí que sí Ya nos podemos ir Vale pues con esto ya podemos hacer el portal allí Volvemos Nos metemos por el Nether Bien Lo he dicho bien Nether Nether Para variar lo he dicho bien Nos metemos por el Nether Y ya entonces Sí podríamos Vale La barquita la tenía yo por aquí Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Yo creo recordar que dejé una barquita aquí Sube Dejé una barquita aquí Bugueada en la arena Bueno O se ha ido bugueando sola No lo tengo claro Gracias Vale y ahora voy a mirar en un flash Porque ya no me acuerdo donde tenemos la posición Pero yo lo tengo apuntado por aquí A ver Minecraft El monumento Lo teníamos Pues no estaba tan lejos En 152 Menos 760 152 Así que vamos a ir para allá Voy a poner esto Porque si no no vamos a ver las coordenadas ¡Guau! Cuántas cosas en pantalla ¡Qué bien! Demasiadas cosas quizás Demasiadas Vale Voy a intentar quitar esto De aquí abajo Porque si no va a ser demasiado en pantalla Controles, música, gráficos, idiomas, paquetes, ajustes, gráficos Será Calidad gráfica rápida Sharder, detalles, detalles No Calidad, rendimiento Estabilizar FPS No Renderizado rápido Sí Matemática rápida No La utilizaban no Y cost de Java de forma optimizada Para mejorar el uso del caché Y mejorar los FPS Seno y coseno Imagino que se refiere de Java Usar las funciones Sistema rápido O sea que si le doy así va más rápido Vamos a dejarlo en Zee ¿Dónde estaba esto? Interfada automática No, shader no Detalles Quizás Joder Si es que pongo las cosas Y luego se me olvida Medidor de lag ¿Vale? Mostrar FPS Mostrar clima Pantallas Puede ser aquí Avance tools Sí Vale, esto no Esto es otra cosa Screen size Mostrar lag Creo que era este Este era Uf Menos mal Volver al juego Vale, vamos a 152 Para allá Y menos 700 y pico O sea que vamos bien para allá Pues nada De camino que vamos Tenemos que andar Tenemos que andar unos Eba Que le toco sin querer Perdón Tenemos que andar un poquito ¿Vale? Tenemos que aquí Navegar Arduo Que feo se ve Sin las No sé Me gusta muy poco ver Y me jode mucho Haber tenido que ponerlo así Pero se ve muy feo Lo de los árboles Sin que se transparenten las hojas La verdad que Que se transparenten las hojas Es una parte que me encanta Y el no poder verlo Me fastidia mucho Pero bueno Si no lo pongo así Era Llegaré en esta dirección Bien, no Creo que voy a tener que torcer ¿Verdad? Vale, era 152 Creo Perdón 152 Menos 700 No, no llego ni de coña Voy a tener que girar antes Vale 152 Llegamos ya enseguida Aunque vamos Prácticamente Vale Ahora si giro para acá A ver Una cosita así ¿No? Ahí, ahí Ahí, ahí Esto aumentando rápidamente Ahí, ahí Ahí estamos El problema es este Que no puedes Ajustarlo bien Al cuadradito En el que quieres estar Pero bueno Una vez consigues Más o menos estar en uno Pues ahí te quedas Oh, el monumento Vale, pues ya Ya hemos llegado, ¿vale? Uh, esa isla nos va a servir Perfecto Creía yo que íbamos a tener que hacer algo Pero al final hemos tenido relativa suerte Luego tendremos que quitar la isla ¿Vale? Para Para eliminar la zona de spawn y tal Pero Esta isla nos va a servir Muy, muy bien Vale, vamos a Aparcar Ah, son pollos Digo, conejos Aquí Vale, pues nada Vamos a Vamos a montar aquí nuestro portal Vamos a montarlo Aquí además Que se vea el Que se vea aquí ¿Vale? Ahora daré una vuelta alrededor Para ver si hay alguna islita más Y poco más La verdad Pero muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Vamos a ponerlo así ¿Todo oculto? Si, ¿no? Y además lo voy a poner completo ¿What? Pues no tengo que quitar los dos de abajo Bien Creía que podría ponerlos todos Pero Claro, son dos, cuatro y seis Vale, vale, vale Es verdad Claro, no, no No podía ponerlo todo completo Y se queda en aquel lado Vale Gracias Gracias, juego Vale, me falta uno ahí Claro que son diez Ahí está Estoy un poco imbécil, eh A la hora de sumar hoy Vale, pues Tengo que tener los bloques estos que he quitado Esto por aquí Y esto por aquí Vale, pues nada Ya tenemos el portal No tenemos que cruzarlo ahora Porque si lo cruzamos Ya sabemos lo que va a pasar Va a crearlo un poco Donde le salga de las narices Igual debería haberlo Tomado la referencia Con el portal apagado Vale Lo he montado en ¿What? ¿Diez? ¿Cómo puede ser que estemos en diez? O sea Y va hasta ciento Nos hemos quedado lejísimos Con la tontería, eh Diez Y menos setecientos treinta Y dos Menos setecientos treinta Diez Y menos setecientos treinta O sea Es un bloque O sea Voy a tener que hacer un pasillo Paralelo Al cero Vaya tela Que mierda Más grande Tendría que haberlo No, ostras Es que es justo al revés Es que tendría que haberlo puesto más para allá Para alejarme un poquito del centro Tendría que haberlo puesto por aquí Para que Y aún así serían dos o tres bloques Pero es que me dan lo mismo Bueno, total Pues nada Aquí lo tenemos En Setecientos treinta y tres Voy a apuntármelo Porque ahora haré los cálculos Entonces tenemos el portal Lo tenemos en A ver Un momentito Que saque la calculadora Maravilloso de Windows Y con esto lo hacemos Vale, tenemos el Hemos dicho que es diez Ahora Diez Entre ocho Ya sabemos que es uno Y pico O sea, no No hace falta calentarse la cabeza mucho Pero el otro es el que nos tenemos que fijar Es sietecientos treinta y tres Entre ocho Que será Pues noventa y tantos Exactamente Noventa y uno Noventa y uno Y noventa y dos Noventa y uno Y noventa y uno Se queda un poco en la dirección Igual que lo hagamos Vale, pues nada Ya lo tenemos Uno y noventa y uno Y menos noventa y uno Mejor dicho Lo tenemos El monumento Tenemos el portal En el nether Lo tenemos en Uno Y Menos Noventa Y uno Que me lo deje apuntado Porque si no Luego se me olvida Así que nada Vamos a dar al paseillo Alrededor Vale, para chequear Que todo esté correcto Que no haya zonas Más cercanas Que igual nos conviene Cambiar el portal de lugar Y cambiarlo es un momentito Vale Es un poco coñazo Pero es un momento Al fin y al cabo Vale, vamos a pasar Por encima del monumento Esa es la entrada principal Parece Me tendría que hacer pócimas De De respiración De fuerza Comerme alguna manzanita Dorada Estaría bien Aunque no tengo Pero bueno Estaría bien Igualmente Ahí tenemos a los Pequeñajos Pequeños cabroncetes Creo que me extraña Que no se hayan puesto Ya a matar todos los pulpos Del mundo mundial Porque son Es que son muy de matar pulpos ¿Eh? ¿No os creéis que no? Son muy de matar pulpos Pues yo ni me di cuenta De que estaba Mira, ya están matando pulpos De hecho Ni me di cuenta Pues no hay ninguna otra isla O sea que solo tenemos Que desmontar ese Y ya está Ninguna más que le haga agro Al rededor suya Mola Mola bastante además Guardián dispara ¿Veis lo que os decía? Guardián dispara Guardián dispara Guardián dispara Guardián dispara Solo se dedican a eso Vale, pues nada Aquí tenemos nuestra casita Ya hemos montado nuestra base de operaciones Donde tendremos cofres Algún día Puede que haga algún cofre Porque nunca tengo madera Pero bueno Pues nada Pues bien Mejor de lo que esperaba La verdad Muy contento Muy contento Muy contento No tenemos otra isla Que nos dé el coñazo Solo tenemos que hacer esta Ahora solo necesitamos coger Arena en cantidades ingentes ¿Necesitaríamos hacer un horno industrial? Sí ¿Lo vamos a hacer? Seguramente no ¿Por qué? Pues porque requiere mucho tiempo Y Bueno Si podríamos hacerlo Pero no sé No merece la pena Es lo que yo me pregunto Me preguntan Yo sé Harían un horno Del tipo de estos De nada Pues metes en una vagoneta Lo que quieres dejar En otra vagoneta Metes el carbón Y con Hopper Los vas distribuyendo Y ya está O sea No tiene más No es nada del otro mundo Lo que pasa es que haríamos Pues del orden de 20 De 30 30 Así que yo creo que Yo creo que por aquí Ya lo tenemos todo La lástima que no tengamos aquí árboles Porque los traba en un momento Hombre siempre podemos plantarlos nosotros Tenemos pollos Puedo traerme semillitas de esas Y venir aquí y plantarlos Ahora que tenemos esto Podemos hacerlo No tengo que cruzar el portal Vamos a volver al otro lado Vamos a volver a casa Y ya en casa Vamos a Vamos a entrar en el nether Y haremos el camino ¿Vale? Tenemos que ir para allá Más o menos Creo que sí Sí Más o menos Vamos a bajar primero el eje Z ¿Vale? Luego movemos el eje X El eje X es prácticamente Menos Ciento y pico Creo que era Menos 70 Menos ciento y pico Algo así Estamos muy cerca del centro Lo cual Está bien A ver cómo se ve esto En tercera persona Pero rema hijo mío Haz algo Yo que sé Nada No remes Tú Que te lleve La barca Mira el tío Me molaría poder abrir la sala Desde aquí Y salir volando Me molaría un huevo Pero bueno Y esto es al revés Que no me interesa en absoluto Y vale Seguimos así No se hará Para acá mismo Porque tenemos que bajar también En el eje X Pues vamos bajando ya un poquito Mira ahí está Eso me suena de algo Y aquí arriba debería empezar A aparecer algo grande Debería Míralo Claro Si hubiera cargado desde más lejos Pues lo habríamos visto Y sabríamos perfectamente Donde está la casa Pero como lo carga un poquito Aquella A su bola Mira esto es de los que he ido tirando Para acá abajo ¿Sabes? O de los que igual se han caído yo solos Que eso también puede haber pasado No hay ningún tipo de sonido O se me han rayado a mí los auriculares No estoy oyendo nada Pero absolutamente nada ¿Qué pasa? Ni mis pasos No oigo nada Espero que vosotros sí que estéis oyendo algo Espérate Me voy a quedar un momento aquí Vale Ahora sí que oigo los cerdos Pero mis pasos no los oigo Qué raro Ahora sí que oigo cosas No sé Vale, vale No sé Me había rayado por un momento Digo porque no se oye nada Absolutamente Vale, pues Ahora vamos a ir al Dien Necesitamos más Qué bien Qué ilusión Pues Tenemos que ir al Nether No he caído en pillar más Tenía que haber pillado más Vale, pues nada Vamos para abajo En lo que toca Vale Vamos a pillar el agüita Como siempre Y a lo de siempre Es por aquí No por aquí Vale, pues nada Sigamos Vamos a mirar toda esta zona De lava tanta Tanta lava, tanta lava Y al final nada Perdón Vale Vale Si te empeñas Hijo mío Va a salir ardiendo El este Vale Estamos recogiendo Vale, sí Perfecto Para allá también Recogemos esto Pillamos esto De aquí Y ahí había Movimiento Qué guay No, aquí ya hay piedra buena O sea que aquí ya no hay Lava Guay Vale, en teoría Este Vale, sí Este sí que Lo podemos recoger No va a haber problemas Con este de aquí Ni con este Ni con este De aquí Se está quemando el bloque Y yo lo cojo ardiendo Pues claro que sí Y no pasa nada Ese sí que se ha perdido Ese creo que sí que se ha perdido Tenemos 12 otra vez Vale O sea que ya podemos Hacer el portal Así que a mí me vale Me encanta tener Agilidad acuática Es una maravilla Poder andar por el agua Así rápidamente Y encima agilidad acuática 3 Que se nota más Vale, pues nada Ya estamos Ya tenemos otro portal listo Ahora tenemos que ir Y montarlo Que es en 1 O sea que es súper complicado llegar ¿No? Y luego era 90 y tanto O sea que está relativamente cerca Porque nosotros tenemos Más o menos el portal En posición 0 En el Dien En el Nether Que diga Madre mía que manera Le tengo al maldito Dien ¿Eh? Uff Tanto tiempo en el Dien Se me ha ido la olla Vale, pues nada Vámonos para allá Enlazamos los portales Comprobamos que funcionan correctamente Y prácticamente Habremos terminado el episodio de hoy De hecho ya veremos Si me da tiempo A picar los 90 bloques O 90 y tantos bloques Eh Quiero subir Gracias Vale, pues vamos para allá Hoy es día de montar portales Ya está Es todo lo previo Que tenemos que hacer Hasta que podamos ir Y Atacar a esta gente Vale Para acá Es posición 1 Ah, pues mira Estábamos en negativo Ah, no Para acá 1 Este bloque Es 1 Vale Y ahora es Para acá Resto Para acá sumo O sea que es para allá Vale Pues nada Está relativamente cerca Mola Vale, pues Ah, no Espérate Era Era menos 91 Espérate Espérate, espérate Que voy al revés Y va Bueno, pues Se queda un bloque De menos sin poner Que tampoco pasa nada Y aquí Le he vuelto a liar Pues unos cuantos Se van a poner sin poner Uno nada más Al final Tengo que ir a negativo Tengo que ir a 91 Pero para abajo Coño Que agujero Que he hecho ahí Vale Jo, pelines Que manía Tengo que cavar el suelo Vale, pues nada Tengo que ir hasta Menos 91 Vale, pues Como no había picado Nada en esta dirección Pues mola Picar algo en esta dirección Solo había picado Pero no por este lado Vale Estamos en menos 25 ¿Te puedo iluminar todo esto? Que no vale para nada Porque los hombres cerdos Aparecen igual Si quieren hacer spawn Pueden aparecer spawn Pueden hacer spawn Con o sin luz O sea que da un poco lo mismo Vale Se me ha pasado Un pelín la mano Aquí Se oyen super fuerte Para no tener aquí Un espacio real Para hacer spawn Porque aquí en teoría No debería Aunque haya algunas cuevas Y tal No deberían Creo yo que no deberían Tener espacio suficiente Para hacer spawn los ghasts Pero Tienen un ruidaco Aquí montado Los tíos Es como si los tuviera Justo debajo Porque no es posible Si no diría Que estoy andando Sobre ellos Macho Porque no me jodas Vamos en 68 70 71 Me queda muy poquito Ya eh Coño Vale me ha asustado Quieto ahí Parado Me ha asustado Pero más o menos He sabido reaccionar Parece Eh ¿Puedo ponerlo aquí? Quiero ponerlo ahí Vale Voy a ponerlo Ahí Para poder acercarme Un poco más Macho Porque si no No puedo llegar Aquí se expande Igual que el agua Macho Y es un coñazo De cuidado Ahí Perfecto Perfecto Maravilloso Pues aquí estamos En 80 No es mal que iba Agachado Y no iba corriendo Ahí super pegar Muro Como casi siempre Se lo vi Es Aquí de hecho 91 91 Es este Y este mismo Va a ser aquí Va a ser aquí Creo yo que si 91 Pues si Este y este Vale Picamos aquí y aquí Se me ha ido un peli la mano No pasa nada Esperemos que de aquí No salga lava No No sale lava Yuhuu Perfecto Pues aquí es el lugar Donde vamos a tener el portal Para ir a este sitio Ahora vamos a cerrar esto Porque no quiero tener huecos detrás Porque tampoco me sirven para nada Vale Entonces es Esto así Esto así Esto así Así Ehh Ese es el sitio del portal Vale Vamos a montar el portal Y lo probamos A ver si nos lleva donde queremos 3 4 5 6 7 8 9 10 Portal completo Lo encendemos Ya está funcionando Vamos a quitar este trozo de aquí Que me está molestando Que esté tan Estrechito esto Ahí está Un poquito más ancho Tampoco mucho Pero un poquito más ancho Vale vámonos ¿A dónde vamos? A parar Dime que sí Sí Y voy Pues ya estamos donde queríamos estar Así que Por mí perfecto Vamos a eliminar todo esto un poco Que no quiero compañía Más que de los pollos Con la compañía de los pollos Ya soy feliz No quiero compañía de nadie más Gracias Madre mía Últimamente tiene un bus de iluminación No sé si es por mi ordenador Que no los carga bien O por los cambios que le he hecho En los ajustes Para que voy a intentar Que fuera un poco más rápido Y yo que sé Casi si te descuidas Es casi peor el remedio Que la enfermedad Esto está oscuro Vale Esto aquí Ahí A ver Vamos a poner una antorcha ahí Otra aquí ¡Coño! Si ya tenemos compañía ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? ¡Hala! Hasta luego Una bruto Ya me has quitado la mitad del trabajo Pues nada Se ha quedado buena Buena tarde y eso Toma Pues la antorcha Yo la vuelvo a poner Aunque tú me la quites ¿Sabes? ¿Solo llevaba eso? Ah no Llevo aquí más Antorchita Antorchita ¿Por qué me has cambiado esto? Colgado Antorchita Antorchita Antorcha Antorcha Mira que me había puesto A poner antorcha Pero nada Aún así Ha conseguido aparecer uno antes Otro aquí Otro aquí Que esto parece Un pelín oscuro Hay otra A ver ¿Dónde más puedo poner? Aquí otra Porque me apetece Aquí al lado de mi cama Evidentemente Tengo que poner Pero vamos Todas las del mundo Estas aquí Estas ahí Aquí otra Hay otra también Hay otra Aquí yo quiero estar tranquilo El tiempo que esté Quiero estarlo Tranquilo ¿Qué quiero estar? Tranquilo No quiero enemigos No No quiero enemigos Los enemigos los quiero En la En la En la supermorph farm Ahí es donde los quiero A todos y cada uno de ellos Fuera de ahí No quiero ver a ninguno Vale Hay otra Más Alguno por aquí Yo creo que ya Ah vale Por esta zona Que no he puesto ninguna Y ya está Yo creo que con esto Ya estaría bien Vale Eso por ahí Esto mismo que estoy haciendo aquí Lo debería hacer en mi casa Y no lo hago Así que manda cojones Que lo haga aquí Y no lo haga en mi propia casa Pero bueno En fin Hay gente pato No dicen eso Pues Resulta que es verdad Que gente pato Bueno pues nada Yo creo que Mañana empezaremos No Mañana nos tenemos que ir Al Desierto Bueno podemos coger algo de arena De aquí Pero principalmente Nos tenemos que ir al desierto Así que Que bien Seguramente empezaremos ya en el desierto Me llevaré las Cinco shulker box Para llevar La mayor cantidad de arena posible Llevaré Una cama ya hecha Y nos pondremos allí Volaré cuando Portal por favor Calle un poco Hostia Macho es que Todo un rato Armando escándalos No deja a la gente hablar Bueno eso Montaré una Me llevaré las cinco shulker box Incluso puede ser que me vaya Por mi cuenta Y me crafte una más Vale Me ponga allí Me ponga en la ciudad de las Y me ponga Ahora que puedo volar Sabes Me vaya tranquilamente A la ciudad de las Vaya Y me ponga allí a matar Como si no hubiese un tomorrow Porque claro El que te dieran antes La caída podría ser tu muerte Pero ahora que puedo volar Aunque me disparen Y me suban al cielo Y me saliera del sitio Como puedo planear Hasta aterrizarme Da un poco lo mismo La verdad Pero bueno En fin Lo dicho Nada más Lo dejamos por aquí Y nada Hay que empezar con el monumento Que pocas ganas tengo Macho Míralo Es pequeñito ¿Sabes? Hay cosas que quitar ahí Dos o tres nada más Pero bueno Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós